Hoy se elige también la externa. Estamos en comunicación con la fiscal Sonia Pereira. Buen día, doctora. ¿Cómo estás? Buen día, Marco. Bien y vos. Buen día a tu... Estoy acá con Mauricio Lejarrada, también en la mesa. Trabajo por el imperio de la ley. Doctora, te llamamos por lo siguiente. Nos acercaron cuatro denuncias en tu contra. No sé en qué fiscalía realmente están. No tengo acá mano. Pero sí son por violencia familiar en el 2015, violación de domicilio en el 2018 y en el 2020 y 2022 dos más por persecución de inocentes. ¿Qué hay al respecto? ¿Estas causas avanzaron? ¿Estas causas fueron desestimadas? ¿Fueron imputadas? ¿Cómo están estas causas, doctora? Bueno, en primer lugar, Marcos, las causas antiguas que vos mencionabas de violencia y de violación de domicilio tienen que ver con mi divorcio y con el papá de mis cuatro hijos, entonces me parece nomás una cuestión tan privada que cuando una persona hace este tipo de denuncias para usar en contra de la mamá de sus hijos, yo esperaba que me llamen y escuchen el otro lado de la campana. Peor aún, peor aún, en mi condición de mujer y en una situación vulnerable de cabeza de familia con los cuatro menores a cargo. Pero bueno, no fue así. Y en esta oportunidad quiero decirte que esas causas, una que es la acción penal privada, de supuesta violación de domicilio, creo que todos cuando estamos en una situación de separación o de divorcio y nos vamos a buscarle la casa del ex cónyuge a los hijos, estamos en riesgo de que nos denuncien por cualquier cosa, ¿verdad? Y bueno, ya eso pasó en su tiempo, ya está firme el divorcio, él está con otra persona, con hijos con otra persona, yo también ya estoy acompañada y bueno, con relación a las denuncias que guardan relación con los supuestos aprietes que hubo acá en Luque en causas de usura, lo que te puedo decir es que yo fui asignada a la Fiscalía de Luque en febrero del año 2019, que mientras todos estos supuestos aprietes ocurrían, yo era fiscal de la capital y que no pude absolutamente tener nada que ver con eso, el derecho a peticionar a las autoridades, tanto de esta persona que denunció algo que es de mi vida privada o de las últimas causas, esta persecución de inocentes, yo no puedo prohibirle ni atacar que me denuncien, lo que te puedo decir es que no le imputé ni ordené la detención de ninguna persona, que conscientemente y no creo ni que inconscientemente le haya perseguido a alguien y espero que mis colegas fiscales que tienen estas causas realicen su trabajo como corresponde y que salga a flote la verdad, que estas son formas de presionarnos de los abogados y bueno, estamos expuestos a todo esto, Marco. Sí, definitivamente la exposición que tiene un fiscal siempre es el doble de un ciudadano que no tiene ese tipo de cargos, por eso mismo, doctora, una causa del 2015, me supongo que esta causa fue desestimada o imputada y sobreseguida o cómo quedó, lo que pasa es que nosotros, desde la óptica de los ciudadanos de a pie, que nos ocupamos cargos, nos preguntamos cómo quedan estas causas, estas causas son congeladas, estas causas son finiquitadas, porque la información que nosotros tenemos y vos nos vas a corregir, doctora, y obviamente si no es así, nosotros mañana ponemos en tapa eso, ¿qué pasó con la causa del 2015? ¿Fue la de violencia familiar? ¿Fue desestimada esa causa? Yo tengo entendido que esta causa fue activada, que la persona se presentó a rectificarse, porque no le convenía una denuncia de mi parte por denuncia falsa, entonces, sinceramente, creo que todo esto está saliendo a luz, ahora que estoy en terna, llamativamente estoy enjuiciada cuando mi terna está por tratarse, y son presiones que estoy recibiendo de todos lados, que es muy llamativo para mí, pero quiero decirte, Marcos, que tengo mi conciencia tranquila y que tengo todas las pruebas, inclusive en captura de pantalla, de quiénes son las personas que están detrás de todo esto que está sucediendo e incitando para que yo no sea confirmada en mi cargo. Tengo testigos, inclusive ya estoy hablando con escribanos para que me transcriban todos los mensajes y todos los audios que tengo, no solamente en un celular, sino en otras medios de prueba, ¿verdad? En otras plataformas, sí. Porque esto ya se está pasando de la raya, sí. Sí, por eso insisto, o sea, archivar como una causa... Yo tengo, en sí, si no, aproximadamente... ¿Me puedes escuchar, Marcos, por favor? Así como yo te escucho, te pido un poquitito de respeto. Mira, hace últimamente 20 años que trabajo en la fiscalía, tengo cuatro hijos chicos a mi cargo, no estoy condenada en ninguna causa penal, no estoy condenada por el jurado de enjuiciamiento y tanta persecución, Marcos, me parece nomás que no corresponde, ¿verdad? Yo estoy llegando ahora al juzgado penal de... al Poder Judicial de Luque. Estoy de turno con cuatro detenidos, tengo audiencias preliminares y cámaras que hacen. Todo lo que tenía que decir en mi descargo, ya te dije cómo quedaron las causas. Y bueno, espero que de ahora en adelante, si es que hay una denuncia o algún... algo que tengan que publicar en mi contra, que escuchen el otro lado de la campana antes de perjudicarme tanto con la gente. Pero la verdad que no nos estás diciendo... Bueno, tal vez yo no entienda nomás, doctora, pero en realidad yo no sé... Me está diciendo... fue archivada esa causa. ¿Y cómo va a ser archivada si el archivo que establece el 113 es cuando no puede ser individualizado ni imputado? ¿Se habrá desestimado esa causa? No, yo no te puedo asegurar... Yo no te puedo asegurar, Marcos, porque pasaron siete años. Sí, por eso. Lo que recuerdo... Lo que recuerdo es que la persona fue y se retractó. Porque, como te digo, no le convenía que yo le denuncie por denuncia falsa. Sí. Y bueno, eso fue lo que pasó. Yo lo que recuerdo fue eso y en aquella época ya tenía las cuatro criaturas, ya era fiscal, ya trabajaba. Entonces yo di por terminado y ahora que estoy en terna, todo esto sale a luz como si fuera una verdad indiscutible. Siendo que no hay condena firme ni en el jurado. No estoy condenada ni por las supuestas causas en las que tuve intervención de acá, de unas causas de usura. No, yo no quiero mal pensar, pero bueno, ya pasó. Ok. ¿Algo más, doctora, que quieras agregar? Eso es todo. Gracias, Marcos. Gracias, doctora, por atendernos. Te informó PBS, Radio TV Digital. No sé. No sé. No sé. ¿Eh? No sé. No sé qué decir, porque no nos digo nada. No nos digo nada.